Le anunciamos ahora que representantes del Instituto Centroamericano, precisamente de estudios fiscales, asegura que el gobierno deberá de cumplir con las exigencias del Fondo Monetario Internacional que están pendientes. Esto si quiere firmar un nuevo acuerdo. En esto, la revisión del artículo cuarto es a ver cómo está la situación de las cifras macroeconómicas, cómo terminaron el año pasado, ya después de haber transcurrido tres meses. Entonces, llega la hora en que sí ya tienen que tener las cifras definitivas, sobre todo las del gobierno central y las del sector público no financiero. ¿Y cuáles son las proyecciones que tiene el gobierno para este año 2019? Eso va a proceder desde la revisión y dependiendo, también el fondo tiene reuniones con distintas organizaciones representativas del país, como las organizaciones empresariales, el COEP, las cámaras de comercio, con las instituciones bancarias, a ver cómo miran ellos las perspectivas y algunos economistas independientes también. Entonces, eso es lo que hacen durante estas dos semanas. Y al final van a presentar cuál es la visión de ellos, cómo miran la situación de nuestro país. Y con base a eso van a continuar también la negociación de un futuro acuerdo entre Honduras y este organismo internacional. ¿Cómo ve usted? ¿Hay expectativas de que pueda firmarse un nuevo acuerdo? Mire, yo digo que siempre que Honduras cumpla con todas aquellas condiciones que no se terminaron de cumplir en el convenio anterior, entre ellas destaca, por ejemplo, la más importante quizás, es la situación financiera del ENE.